Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Noticia bomba de última hora. Una fuente muy próxima al club asegura que Quique Setién ya está prácticamente fuera del Barcelona y el club hará oficial su destitución en los próximos días. En estos momentos el club ya está negociando con tres entrenadores para relevo de Setién. Esto ha sido todo por hoy amigos culés, no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.